En un camino de terracería que conduce de la Comunidad de Las Colonias a la Comunidad de La Mocha, así lo dio a conocer autoridades de la Subprocuraduría de Justicia en esta región. Siendo las 18.52 horas elementos de seguridad pública del municipio de Cortazar, reportaron la existencia de una persona sin vida, el cual hasta ese momento no había sido identificado y que presentaba lesiones en cabeza a la altura del oído derecho. Hasta el lugar debidamente acordonado llegaron agentes de investigación criminal, peritos y semefó sobre el camino vecinal de la carretera Colonias a la Mocha, un kilómetro sobre el camino de terracería. Se localizó atado de pies y manos, a quien en vida respondió al nombre de José Eleazar Espinosa Uribe, de 29 años, con domicilio en la colonia Guanajuato de esa ciudad. En el sitio no se localizaron indicios balísticos, solo huellas de rodado, por lo que se presume solo fue dejado ahí ya sin vida. La Unidad Especializada en Homicidios dio apertura a la carpeta número 21580 diagonal 2017, donde se iniciarán las indagatorias. Para Vianoticias. Blanca Mireles.